Amigos, iniciamos este bloque con una cobertura desde el interior del país con nuestros corresponsales. Conectamos a la provincia de San Cristóbal con nuestro periodista, Joanel Zavala. Joanel, buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias, Julieta. Buenas tardes. Y en San Cristóbal, residentes en la comunidad de Naranjo Dulce, en el Pomier, protestan ante el tránsito ilegal de camiones. El desplazamiento de vehículos pesados por esta comunidad mantiene a sus residentes en una constante preocupación, ya que temen por la integridad física de sus familias. No nos interesa que ellos dejen de traer su material. Ellos pueden seguir trayendo su material, pero utilizando los camiones apropiados. Eso es lo único que nosotros le estamos pidiendo. Lo único que queremos es que ellos hagan cumplir la ley, porque esos camiones están fuera de la ley. Están actuando. A veces usan, como se dice, a veces se usa el abuso del poder. En tanto, que en el sindicato de transporte del municipio de Palenque, San Cristóbal, choferes piden la renuncia del secretario general Rafael Arias, mientras que otros apoyan su gestión. Nosotros aquí lo que estamos es por hacer la paz con la parte contraria, porque ellos lo que dicen es que este sindicato, nosotros lo tenemos secuestrado a ellos, pero que yo no hago la forma ni cómo. Ella que no tiene 13 años aquí secuestrado. Y el pueblo de Palenque, sindicato de cobradores y dueños de aquí, están cansados del atropello que ese señor no tiene aquí. Es un señor que todo lo hace atento a él. No está trabajando como que si fuera un sindicato. Por el momento es todo lo que tengo aquí en San Cristóbal. Ahora conecto con mi compañero Miguel Ángel Arroyo, en la provincia de Moca, Espaillat. Buenas tardes. Gracias, Oanel. Buenas tardes. Pastores y sacerdotes en el municipio de Moca exhortan a los feligreses a integrarse a sus respectivas comunidades religiosas, tomando en cuenta las medidas adoptadas por las autoridades. Según el párroco del Santuario Corazón de Jesús en Moca, los centros religiosos aplicarán un protocolo para evitar la expansión del COVID-19. Para que las cosas funcionen bien, hemos puesto fuera hasta el protocolo que se va a usar desde la entrada hasta al final. Pastores y sacerdotes coinciden en que para retornar a la normalidad hay que cumplir al pie de la letra. Las recomendaciones de higiene y distanciamiento físico. Te llamamos a considerar que el contagio del virus en nuestro país ha estado en control y no queremos que eso se descontrole. Una vez que lleguen a la parroquia es necesario que lleven el pique, que lleven la mascarilla. Hasta el momento es toda la información que manejo desde esta provincia de Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Javier Sosa, que se encuentra en la provincia María Trinidad Sánchez. Gracias Miguel Ángel, buenas tardes. Agricultores de arroz en la provincia María Trinidad Sánchez se quejaron, ya que dicen que luego del coronavirus la vida le ha cambiado, por lo que dicen no recibir ninguna ayuda por parte del gobierno y tienen que salir todos los días a las calles a tratar de conseguir el sustento de su familia, pero aún no es posible. Por lo que hoy le piden al gobierno de que le brinde la mano amiga para ello poder mantener a sus familias. Por el momento eso es todo lo que tenemos en la provincia María Trinidad Sánchez. Ahora pasamos a la provincia de Aso de Compostela con nuestro compañero Juan Luis Vargas. Buenas tardes Juan Luis. Gracias Javier, buenas tardes. Y es que miembros de la junta de vecinos del barrio El Hoyo del municipio de Aso de Compostela narran la preocupación que hay con respecto al incremento de casos de coronavirus. Nosotros necesitamos pruebas PCR, porque las pruebas que hicieron ayer son pruebas rápidas, esas pruebas no son confiables. En el barrio hay unos 4 o 5 infectados positivos, entonces hubo gente con síntomas y salieron negativos. En este sector hay personas que lo toman a relajo, mientras otros llaman a la prudencia. Y haciéndole un llamado a las personas que sean un poco más conscientes y que mantengamos la distancia, el distanciamiento social es lo mejor. Ayer vinieron, hicieron 10 pruebas en el sector, gracias a Dios hay negativas, pero no confiamos al 100% de esas pruebas. Aso ha con 17 casos nuevos, 314 acumulados, 123 recuperados y 8 fallecidos de COVID-19. Es toda la información que tengo, ahora doy paso a nuestro compañero Huelín Valenzuela, en la provincia de La Vega. Gracias Juan Luis, buenas tardes. Residentes y agricultores de la comunidad de La Culata en el municipio de Constanza denunciaron que varias personas desvían la tubería principal del acueducto para irrigar sus predios agrícolas. En nuestra comunidad, al serio es inconveniente con el agua, con el agua no de reguío, sino con el agua que está destinada específicamente para consumo humano, para consumo de los hogares. Porque aquí se habla de ese envenadero de ahí que está en la calle, vaya a los otros envenaderos, vaya a los pozos que hay aquí, que hay hecho y vaya a ver de dónde proviene el agua. Debido a esta denuncia nos trasladamos a la comunidad. En el lugar encontramos a las autoridades de medio ambiente y a Cora Vega. Esto nos dijeron. La tubería que se usa para predios agrícolas y la tubería del agua para consumo humano están totalmente muy divididas. Nos hemos percatado que no se corresponde con la realidad. Es todo lo que tengo desde La Culata en el municipio de Constanza, provincia de La Vega. Momento de conectar con nuestro compañero Angelis en la provincia del Ceibo. Buenas tardes. Así es, Welin, muchas gracias. Como acabas de decir, me encuentro en la provincia del Ceibo. Y te cuento que hay una gran preocupación por parte de algunas de las autoridades y ciudadanos por el crecimiento y el contagio del COVID-19, ya que en el Ceibo hay más de 25 personas infectadas con la enfermedad. No vamos a alarmar mucho más con la cantidad de casos que vamos a tener, porque no hemos tenido la corrección en el lugar todavía. Tengo preocupación porque mira cómo nosotros andamos, mira cómo es que anda. ¿Quién quiere andar con esto? Lo que queremos es que se vaya de ese virus, pero para eso tenemos que continuar protegiendo. En tanto, la ciudadanía en sentido general y algunas autoridades le hacen un llamado a los encargados de salud pública en el Ceibo de que agilicen y que el trabajo sea más diligente, ya que el contagio del COVID-19 se sigue propagando en el Ceibo y otras comunidades. Por tal razón, se torna preocupante esta situación. De mi parte, es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Argelis, por el reporte y a nuestros demás corresponsales en las distintas provincias del país. Con esta cobertura nos vamos a publicidad.